Como cada año, la escuela de Ramón Lorenzo Falcón tuvo su velada artística, nuevamente con buena repercusión y cantidad de público. Vamos a ver en la siguiente nota imágenes de las actuaciones de los alumnos. Una rosa a cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por su andragoso aspecto, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana la intemperie. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la feadad de la anciana desapareció y se convirtió. En una hermosa hechicera, el príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella vio que de su corazón y amor, como castigo lo transformó en una espantosa bestia. Y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos sus moradores. Abregonzado por su aspecto monstruoso, la bestia se escondió dentro del castillo, utilizando un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior. ¡Suscríbete! 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 Y ella no descubre quién es él hasta el final. Es tan hermosa como indica el hombre, de la cabeza hasta los pies. Su belleza es de admirar, aunque temo que ir detrás. Diferente de nosotros es, no es como todos los demás, muy diferente de nosotros es. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡No has fallado ni un tiro, Gastón! ¡Eres el mejor cazador del mundo! Puede ser que un hogar se parezca a una calle. No pensé que existiera un lugar así. Un hogar no es un frío castillo lleno de oscuridad. Sígueme rindo en un lugar. Mi corazón saldrá. ¿Dónde está? En verdad, en hogar. Lucharé por volver a mi dulce y simple vida. No lo voy a lograr si me dejo derrotar. Puede ser que un hogar sea un sitio vacío. Ya no sé cuándo al mundo regresaré. ¡Seis cruzado, que el calabo de ingresar! ¡Guau! Con afán, con afán, con los mil diamantes, van, mas todo puedes arruinar si pierdes el control. Diamantes hay un buen montón, ni rubíes, miles, un millón, ya no puedes saber por qué razón, acabamos con ilusión. Diamantes hay un buen montón. ¡Alcón! 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 ¡Acá no me el pollón! ¡Alcón! 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 ¡Mantín! ¡Alcón! 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 ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para este primerito, la compañera de... Quiero mover el bote ¿Le gustas? ¿Bueno Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Le gusta? ¡ обс eens! Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Le gusta? ¡Es hyvin! Toda la niña en fight Su rey Juliet ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Quieren intentar sin maquillaje ni más Pequisa que no digan que tú ya las combinas Sin maquillaje ni más Pequisa que no digan que tú ya las combinas Físico genial, espectacular Físico perfecto, es un pelo sin simán Físico genial, espectacular Físico perfecto, es un pelo sin simán Es un po rojo con almost sin mano Físicobaídalo, espectacular Físicogeord divulgué Físico divertido, espectacular Físico genial, espectacular Físicoinfelme en este duro sin no suyo Mientras pienso la música Noesa Europa ¡Quiero Físico 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 ¡Gracias! 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 En cuanto despertó él, divisó el ambiente mudo, se encontró durmiendo desnudo en la cama de un hotel y buscando su clavel pa'l baño miró el trasluz, jamás pensó con qué cruce llevó al salir con Marta, si al irse le dejó una carta sobre la mesa de luz. Al ver que estaba dormido, no te quise despertar, podré recuperar la energía que has perdido, yo me voy sin hacer ruido a continuar con mi vida, perdoname si una herida es de causa al marcharme así, chao mi amor, chao mi amor, que seas feliz y que disfrutes del SIDA. ¡Gracias! SIDA SIDA Apareció un diablo antiguo, largo y flaco, pediendo a su odio de maligno. ¡Gracias! Con un poco y conociendo, secreto del socavón que no enfrenta ni el infir, que sirva para el amor que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Música Para la gloria eterna, cada una vez un señor es mi menor fue de ser, tal vez una condición, la fortuna es el senador que nos guarda el corazón. Buscando la Salamanca a Salomón que llegué fui pidiendo para mí Fortuna, fama y poder la noche volvió mi honra antes de la amanecer Soñar es con cara que todo es posible Con sueños creamos un mundo ideal Mi dulce amor estará cerca mío Quizás algún día vendrás Ya verás que al soñar Todo puede ser ser realidad No debes dejar jamás de soñar No dejes que nadie te diga que no has de soñar Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Se sienta Acuérdate, cenicienta Ay, ay, aquí estoy, señora, ya le sirvo el desayuno Ay, me olvidaba, llevo esta carta A ver, dame Y me cansé de esperar Me volví mala, muy mala Me convertí en la peor de todas Así soy yo Con voz dura, pequeñas No irán Cenicienta al baile no irán Escorta El palacio no conocerá Tiene que limpiar Y mi vestido planchar Ella tiene que lavar Y las paredes a fregar Los dobleos a ventilar Cenicienta a cocinar ¡Esta al baile no irá! Vamos, vamos, nos tenemos que arreglar y retojar Oh sí, la nariz a recolvar Oh sí, y las orejas a perfumar Vamos, vamos, vamos ya Los vestidos a probar De nada hay que arrojar Mis zapatos hay que entrar Cenicienta al saz ¡Adiós casi! Un beso Ruiz Mira y retojar No voy a ir La nariz a contracción laid La nariz a現 Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.